ok este es el vídeo número 123 del curso de proyectos de software estamos diseñando el modelo relacional en mysql workbench ya hemos identificados identificado las tablas cliente medio pago vehículo tipo de vehículo parqueadero sede y módulo un parqueadero puede tener múltiples sedes una sede tiene múltiples módulos un módulo representa una zona de parqueo un vehículo tiene un tipo de vehículo específico perfecto voy a ir hasta las diapositivas ok por aquí está el documento entonces ya estamos hemos hablado de clientes zonas de parqueo de vehículos métodos de pago pasemos a la primera diapositiva la gestión de tarifas analicemos este caso ok a un parqueadero imaginémonos que aquí está el parqueadero va a entrar un vehículo al momento del ingreso del vehículo al parqueadero básicamente se toman pensemos inicialmente tres datos el primero el primero de ellos digamos la placa la hora de ingreso que involucra la fecha y el lugar donde se parqueó el vehículo digamos módulo estamos tomando esencialmente tres datos un cuarto dato podría ser voy a colocar aquí arriba el cliente este viene a ser opcional no necesariamente se toman los datos del cliente son esenciales los tres primeros digamos que un dato consecuente es la tarifa la tarifa va a depender del tipo de vehículo tipo vehículo va a depender del tipo del vehículo ok también vendría o sea el tipo de tarifa o más bien podríamos decir aquí que lo que se le va a cobrar al al cliente es por el sí por el tipo de vehículo que ingresa ese tipo de vehículo tiene una tarifa asociada tiene una tarifa asociada listo entonces teniendo digamos esos datos sea se realiza el ingreso al parqueadero cuando decimos que el cliente es opcional el operario del sistema no va a solicitar el documento el número de documento de identificación al cliente únicamente marca como digamos cliente esporádico si es un cliente permanente pide el documento el número de documento y se asocia el ingreso del vehículo a ese cliente es posible que para ese cliente no se habilite digamos el cobro sino que es un cobro recurrente supongamos mes a mes es decir que el cliente tiene tiene un sistema de cobro recurrente cada 15 días cada 30 días un mes si cada tres meses seis meses según y ahí tenemos que pensar en una manera de almacenar esa información del cliente por un tipo de arrendamiento hablemos de arrendamiento digamos cuando no sea opcional el cliente hablamos de un arrendamiento y el el arrendamiento tiene una periodicidad eso todo está relacionado con el ingreso del vehículo al parqueadero periodicidad ok perfecto entonces esta información la voy a copiar deshabilito de este momento y abrir aquí una nueva la voy a pegar acá perfecto para que no se nos vaya a perder el análisis que ya hemos realizado regresaré al modelo un cliente puede pertenecer a múltiples sedes o sea teniendo aquí el cliente voy a mover esta tabla esto puede quedar por acá perfecto un parqueadero tiene múltiples clientes ok y el cliente puede tener hablemos acá de arrendamiento arrendamiento tendrá una id vamos a dejarlo auto incremental aquí vendrá una descripción voy a dejar esto de 256 caracteres en ahí le voy a pegar los dos campos estándar y de ad 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 no los copia otra vez clic derecho copy ok el arrendamiento tiene un tipo o una periodicidad hablemos de una periodicidad 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 está inscrito si tiene un id tiene un nombre tiene un nombre coloquemos aquí 64 eh el hablemos de días una cantidad de días medio inter perfecto entonces una periodicidad se asocia a un arrendamiento ya ese ese vehículo está asociado a un cliente ahí está la relación listo y eh digamos el arrendamiento se asocia a un vehículo y conociendo el cliente id eh conociendo el id del del vehículo la placa exactamente se conoce va a conocer de forma indirecta el cliente entonces un vehículo puede tener múltiples arrendamientos ok perfecto yo creo que podemos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente vídeo adiós adiós